Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Eso no puede ser, Melissa. No puedes estar enamorada de mí. Ay, claro que puede ser, Ricky. O sea, eres el chavo más guapo, más... más varonil, más buena onda, más... más fabuloso de todo el universo. O sea, no tienes ni un defecto. Bueno, el único defecto que tienes es... pues que eres pobre, ¿no? Pero... pero eso no importa. O sea, ¿qué no te das cuenta que... que por primera vez en mi vida no me importa que un chavo no tenga dinero? ¿Cuántos años tienes, Melissa? Ay, eso no importa, Ricky. O sea, no hay edad para el amor. Ay, dime que yo también te gusto, por favor, Ricardo. Melissa, por favor, escúchame. Eres una niña. No, no soy una niña. Te llevo 10 años, Melissa. No es cierto. Yo... yo ya tengo 19 y... y tú... No digas mentiras. Tienes 15 o 16 años. Ok, pero... pero yo soy toda una mujer. Melissa. Mira, eres una muchachita buena onda, como dices. Pero lo mejor es que te fijes en un chavo de tu edad. Ay, es que hasta los chavos de mi edad son unos babosos. No, Melissa. Ya te dije que no tengo novia. Pero no es eso. Entonces... Estás... Estás muy chiquita. Ay, no, no es cierto. Oye, ¿qué te pasa? ¿A quién te dio permiso de tomarnos una foto, eh? Perdón, señorita. Soy Francesca Galindo, de la sección de sociales de Elobaciones. Estoy haciendo un recorrido por los lugares más selectos de Acapulco para fotografiar a la gente bien. ¿Cuál es su nombre? Melisa Álvarez, hija de Roberto Álvarez. ¿El exrepresentante del ídolo grupero Tomás Santillana? ¿Y su acompañante es modelo de alguna revista extranjera, artista de telenovela, cantante? No, no soy ni modelo extranjero, ni artista, ni cantante. Soy Ricardo Vázquez, carpintero. Ricardo. Por favor, dame una oportunidad. No, Melisa. Mejor vamos a dejar las cosas así. Yo no siento nada por ti. Además, no me puedo enamorar de... Es que eres una niña, Melisa. Mejor vamos a descansar. Piénsalo bien. Es que no hay nada que pensar. ¿Verdad? Eres... Eres el hombre de mis sueños. Lo siento, Melisa. De veras que lo siento. Es que no me puedes hacer esto. Pues sí puedo, hija. Mira, las cosas están así. Habló Carla a la casa, me preguntó por ti. Eso quiere decir que no estás con ella en Acapulco. Por lo tanto, me mentiste. De manera que todas tus tarjetas de crédito están canceladas. ¿Se puede saber cómo le voy a hacer para pagar el cuarto? Yo voy a hablar al hotel, no te preocupes. Yo me encargo de eso. Ahora escúchame bien, hijita. Te vas a regresar en este momento a México. Si necesitas dinero para las casetas y la gasolina, puedes sacar del cajero automático. Si sacas más dinero, llegando a la casa te quito el coche. ¿Quedó claro? No es justo. No es justo, te odio. Te odio con toda mi alma. No, aparte tú no tienes derecho a decirme nada. Que no entiendes que tú ni siquiera eres... ¡No vuelvas a decir eso, Melissa! ¿Quedó claro lo que te dije? Ok, papá. Pero ya sabes que nada más que hay un problema, ¿eh? ¿Qué problema? No es un cuarto el que tienes que pagar, sino dos. ¿Cómo dos? Sí. Dos, porque para tu información, invité a Acapulco a un chavo que me gusta. ¿Qué invitaste? ¡Melisa! ¿Qué pasó, Roberto? Bueno, ya estuvo bueno de tanto cotorreo, vamos a chambear. ¿Qué chambear, ni qué chambear? Yo me quedo a tomar el sol y a ver los cueros pasar. ¿Qué tomando el sol, ni qué ocho cuartos? Órale, vamos a chambear. Ricardo, mi papá me canceló las tarjetas de crédito. Quiere que me regrese ahorita mismo a México. Cálmate, Melissa, cálmate. No puede ser. ¡Melisa! No puede ser que mi papá haya sido capaz de algo así, Ricardo. Salud, Dios nunca lo voy a perdonar. Ya cálmate, cálmate. ¿Se puede saber qué haces aquí? Mira, ¿qué es el chavo de carajo? Últimamente yo no tengo por qué darte explicaciones. Por supuesto que sí. Estabas abrazada de este... tipo. Sí. ¿Algún problema? Ahora tú me vas a decir a quién tengo que abrazar y a quién no. Ah, claro. Ya me acuerdo quién eres. Nos encontramos hace unos días afuera de la unidad donde vive Linda, ¿verdad? Sí, señor. Soy Ricardo. ¿Se puede saber qué quieres con mi hermana? Su hermana, pues... Nada, señor. De verdad, nada. ¿Nada? Entonces, ¿por qué la estabas abrazando? Ay, ¿sabes qué? Mejor Arturo, tú cállate. O sea, tú no tienes nada que decir. Te trajiste a la reina de la vulgaridad a Acapulco, ¿no? Y no me vas a decir que están durmiendo en cuartos separados, ¿o sí? Mira, Melissa, no empieces porque no respondo. Uy, la vulgarcita me va a cachetear otra vez. Ay, qué miedo, ¿eh? Claro, pero se me olvidaba que esa es la única forma que tienen los nacos de resolver las cosas. Vámonos, Arturo. No quiero pelearme con esta. No me has contestado, Melissa. Melissa, ¿qué haces aquí con este tipo? ¿Tú tampoco me has contestado, Arturo? No me has contestado si dormiste en la misma habitación que la mugrosita esta. Deja de insultarme si no quieres que te partan la cara. No te tengo miedo, Linda López. La reina de la vulgaridad y la naqués. Tu permiso. Y yo sí me voy a sentir, ¿eh? ¿Ah, sí? Momento, momento, momento. Aquí nadie se va a pelear. Cálmense las dos. Esa no es manera de resolver las cosas, Linda. Mira, yo no sé qué pleito traigan ustedes, pero sea lo que sea, esta no es manera de arreglar las broncas. Sí, sí, tienes razón. A lo mejor es alejarse de esta tarántula. ¿Qué te hace que estás un poco cerca de mi ladrón? Perdón, señor, perdón. Yo nada más traté de que su novia y su hermana no se pelearan. ¿Y no me has aclarado qué tienes que ver con mi hermana? Arturo, ¿qué te importa? O sea, no te metas, ¿quieres? Te hice una pregunta. Yo, la verdad, nada, señor. Solamente vine a Acapulco a trabajar. Sí, yo lo traje en mi coche. Le compré ropa y le pagué un cuarto. Sí, pero no vaya a pensar mal. Melisa se ofreció para traerme a Acapulco y yo tenía mucha prisa en llegar. Y si acepté lo del cuarto, fue por Pepito. Pues sí, mire, señor del carro rojo. La verdad es que yo estuve muela y muela por quedarme en el cuarto. Porque yo no conocía el mar. Y la verdad es que nunca iba a estar en un palacio como este. Y además, a mí sí me gusta tu hermana. Me encanta tu hermana, tu hermana. Es la vieja de mis sueños. Perdone a Pepito, es que... Es que es la verdad. Melisa me requete, recontre, encanta. Es la vieja de mis sueños. Eh... Mejor nosotros nos vamos a trabajar, ¿sí? Pepito. Hasta luego. Ricardo, yo voy contigo. Tú no vas a ningún lugar. Bueno, mire, acá tú estás loco, ¿o qué? ¿Cómo te atreves a decirle eso al señor? Ya ni la muelas, mano. Es que es la verdad. Además, está quedando la bronca, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué te crees que no se da cuenta de que... ...le estaba echando los canes a su novia? Por si yo dije que me gustaba Melisa. Para cambiar de la jugada. Que me debes una, te salvé de otra bronca. Ah, ya, vámonos hasta bien. Está bien. Ya te lo dije, Arturo. No te voy a dar ninguna explicación. Aparte, mi papá ya sabe que estoy aquí. Ya me dio permiso, fíjate. Lo dudo mucho. Pues me vale lo que pienses. Ya suéltame, ¿quieres? Oye, dime una cosa. ¿No te da pena caminar en este hotel tan lujoso al lado de Linda López? ¿Ya vas a empezar? ¿O qué? ¡Ay! Pero qué bonito reloj, Linda. Se te ve padrísimo, no te enojes. Te lo compró mi hermano, ¿verdad? Sí, sí me lo compró. ¿Y nunca soñaste con tener un reloj así, verdad? En tu cabecita nunca pasó el estar en un hotel de cinco estrellas como este al lado de un millonario que te paga todo. En serio que tú a lo máximo que has de haber llegado es a Xochimilco. Ya cállate, Melisa. Sí, sí, hermanito, ya me voy. Pero antes quiero decirles algo a los dos. Primero te voy a decir que yo sé por qué andas con mi hermano. Nada más por su dinero, Nakita. Y yo sé por qué tú andas con esta. Segurito por lo que ha de hacer muy bien la niña, ¿no? O no me digas que tú ya no piensas para nada en Alicia Santillana, la hija del grupero. ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Ya basta! ¡Ah, sí, me maté con una naca! ¡Nice! A ver si así aprendes a dejarme en paz. ¡Me los vas a pagar, Naca! ¡Me los vas a pagar! Oye, cállate, tarantulita. Ojalá y te ahogues. Nunca, nunca vas a poder ser feliz con mi hermano. La sombra de Alicia los va a estar persiguiendo por siempre, ¿me oyes? ¡Por siempre, Naca! ¡No es gracioso! ¡Chica! ¡Albita! ¡Albita! ¡Uf! Hablando de adorar a alguien. ¿Qué pasó, Melissa? Vengo a... Vengo a despedirme. No te preocupes. Tu cuarto está apagado hasta mañana. Lo único malo es que te vas a tener que regresar en camión. ¿Por qué no te quedas bien en la noche y vamos a dar un rol por las diez cosas de Acapulco? Me sentí bien, bien chidas. No, ni... contigo ni a la esquina. Bueno... Adiós, Ricardo. Me la pasé padrísimo. Adiós, Melissa. ¡Ese se me fue el aire con ese besote! ¡No fuera tú, Ricky! No olvides que te adoro, Ricardo. ¿Nos volveremos a ver, Cuero? Mira, espero que no. Pepito. Ya se fue. Oye, ¿cómo le haces, Ricky? ¿Cómo le hago? ¿Para qué? No seas tonto, para que el aire se pegue. Pues ya ves que no. La chava que me gusta tiene novio. Y creo que nunca me va a hacer caso. El caso es que en cuanto llegue mi hija, Melissa... ¡Vengo, decíste que te odio! ¡Que te odio con toda mi alma! ¡No! ¡No! ¡No!